Ahora vamos a empezar a grabar, ¿ya? Uno, dos, tres. Queridos amigos, ayer no pudimos terminar bien la entrevista, así que el día la vamos a hacer online. ¿Me escuchas bien? Yo no te escucho ahora. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. ¿Estoy lista? Querida Sol, ayer quedamos en las partes de los poemas. Sí. Entonces quería pedirte la mujer pájaro... Mujer de plumas doradas. Que por favor recitaras tu poema. Mujer serpiente de plumas doradas. ¿Comienzo? Sí. Ya. Extraña mujer de papel soy. Cambio de acuerdo al viento. No por hoy los designios de mi Dios. Y por eso soy mujer de papel. Trato de elevarme. Seguir más allá. Lo físico se impone. Lo metafísico se detiene. Estática está mi mente. Estático está mi corazón y mis recuerdos. Fluye en la inmensidad de este universo. Quieto de mi torpeza. Ese que no sabe de amor incondicional. Ese que no sabe de la verdad. Que le teme a la verdad. La que late y pulsa su andar en esta tierra nueva. Caminarán al borde de los senderos. Y corriendo los otros tomados de la mano. Saludarán tu sorguía de soltar el miedo. Mujer de papel. Ya no habrá más temores. Porque hay muchas que luchan como tú. Déjate llevar. Deja la mochila y tu pesar. Avanza por esta tierra nueva. Liviana como pluma. Sin escrituras pesadas. Hoy, mujer de papel, serás mujer emplumada. Y tus doradas vestiduras anunciarán el fin de una era. Y la transición a otra mejor. Mujer de papel, despojate de esas palabras. Acciona con el entender puesto en tu corazón. Y entonces, hoy más que nunca, serás mujer de plumas doradas. Es muy bueno ese poema. Querida Sol, son tres poemas por libro. Y me tienes que comentar por qué escogiste ese poema. ¿El que leí? ¿El plumas doradas? Sí. Sí. Bueno, yo fui a un encuentro de Raíces de la Tierra. Raíces de la Tierra se llamaba. Y me practiqué cambo. Que es una ranita que tiene veneno y que te limpia todo el organismo. Y te hace una limpieza. Es como un escaneo. Y cuando yo estuve en esa sanación, apareció este poema. Apareció una visión también donde salía una mujer de plumas doradas. Y ahí nació el poema. En esa circunstancia. Eso fue el año 2009, creo. O 2010. Qué interesante lo que nos cuentas. Sí, pues sí. De hecho, hay un poema que se llama Cambó. Pero lo tengo en el otro libro. ¿Cuál es el siguiente poema que nos vas a leer ahora? Es uno de mis regalones. Espérate. Se llama Ciudad Fría. ¿Qué pasó? Nada. Nada. ¿Puedo? Sí, pues. Sí, pues. Ciudad Fría. A los pies de mis pupilas se alza una ciudad. Una selva de concreto. No hay nadie. No existe nadie. Los androides han dominado la batalla. El crepúsculo marca el atardecer. Bien rojecidas nubes furibundas. Se deslizan por el cielo estelar. Millares de edificios vacíos se agolpan en las esquinas. De colores muertos. De gente sin vida. Llega el universo por las sedientas bocas. ¿Quién gobierna este cementerio de cíclopes gigantes? Dios se ha marchado. Ha entregado la vida a otro. Los edificios duros y solitarios. Abandonados por los humanos. Los animales han desaparecido. ¿A dónde se ha ido Dios? ¿A dónde? ¿Qué desierto tan extraño? Este. Frío, seco. Cubierto de arena y sal. Las máquinas han dejado de funcionar. Los hombres del gran estandarte han bajado sus cabezas. Ya no pueden más. Desolación en todas las esquinas. Las calles vacías. El sonido del viento. Un pájaro. El último. Ha surcado el espacio sideral. La muerte está presente. Oh Dios, qué desierto más imponente. Qué buen poema. Habla un poco lo que pasa ahora. ¿Qué pasa ahora? ¿No? ¿Por eso escogiste ese poema? Me gusta mucho el tema del nombre Ciudad Fría. Porque yo vivía en Valparaíso y la ciudad era diferente. Cuando llegué acá eran puro edificio, puro frío. Las personas eran como autómatas, como androides. Entonces yo fui recogiendo todo eso, lo que iba viendo cuando era chica. Y creé este poema. Interesante. ¿Cuál es el siguiente poema? Sí, son tres por libro. Esto yo lo quiero mucho. También lo hice cuando estuve en Raíces de la Tierra. Después de haber estado en Raíces de la Tierra. Se llama El silencio de Mericua. Ya hemos permanecido en silencio mucho tiempo. El tiempo ha dejado huellas en nuestros corazones. Hoy estamos despertando, liberando nuestra carga. El silencio se está manifestando en palabras de sabiduría de muchos años guardadas. Ellos pensaron que porque éramos indígenas éramos torpes. Y no saben que tenemos el don de hablar con los elementos. Con los árboles. La sabiduría del universo en nuestros corazones. La sanación en cada acto. Y el silencio manifestado en todo momento. Hablar sin palabras. Hoy estamos naciendo para liberarnos de la represión del viejo mundo. Seremos como niños, llevando la sabiduría del despertar a toda la Tierra. Una bandera guiará nuestro camino a la luz. Una bandera para toda la humanidad. Una bandera de paz. Y esta viene empuñada por los más jóvenes. Guerreros de Ameripúa. Ella es la niña que despierta de su aletargamiento. Nos quisieron adormecer. Pero nosotros traemos la unión, el amor, la paz a cada rincón. Y todos los que quieran resonar en este proceso maravilloso pueden estar. Hoy somos todos. Nadie se queda afuera. Vamos en la gran nave planeta Tierra. Hoy somos todos. Nadie se queda afuera. Vamos en la gran nave planeta Tierra. Qué buen poema. Qué buen poema. Qué buen poema. Sí. Este también tiene como... Como hay partes... Cuando dice una bandera guiará nuestro camino a la luz. Una bandera para toda la humanidad. Y los jóvenes son los que llevarán el estandarte. Es como lo que pasó también cuando fue estallido. Los jóvenes fueron los que vieron la pauta, ¿cachai? Entonces, hay mucha poesía escrita que tiene... Es como premonitora, por decirlo así. Exacto. Exacto. ¿Te leo los otros tres? Sí, pues. El siguiente libro. Sí, el siguiente libro. Ya. El siguiente libro es Visión Infinita. Muéstralo para la cámara. Muéstralo para la cámara. Sí, espérate que te leí. Ahí está, Visión Infinita. Si lo quieren adquirir pueden hablar con la Sol. Y ella se lo facilita. Sí. Ya, vamos a buscar qué vamos a leer. Porque yo lo había marcado, pero me acordé de Camboy. Se me había olvidado. Así que vamos a leer. Camboy. Este poema es de Visión Infinita. Cuando tenía todo perdido, la naturaleza apareció y me habló. Sus susurrantes palabras me hablaban del fin de una vida cósmica, donde la humanidad pasará la prueba más notable. Murmullos a lo lejos, un caos aparente dentro de esta oscuridad. Un evento mundial se acerca y todo ese tribo lo verá con los ojos físicos y los ojos del corazón. Un resplandor energético liberará a todos los seres de este tormento. Todos los androides se batirán a duelo con los hombres. Muchos de ellos perecerán en este intento. Las torres de acero y cristal caerán una a una. Se fundirán y la humanidad se aferrará a la naturaleza buscando recónditos lugares místicos para creer en algo. Muchos éxodos humanos y animales se enfermarán la vida en medicina sagrada. Todos se unirán después de esta férrea batalla contra la Matrix y los secuaces. Y así, al fin de una era, concluirán. Y como dicen las leyendas originarias, el hombre volverá a amar la naturaleza al verse enfrentado a la propia extinción con sus propias manos. Ah, ese pero es espectacular. Ahora, al momento, ¿qué está pasando? No, si me digo, si ahí dice que no. Si este, este, lo que está sucediendo ahora lo retrata bastante bien el poema Cambó. Espérate. ¿A ti te gusta uno que yo quiero? No sé si te acuerdas de él. ¿Te lo leo? Sí. Yo quiero. Yo quiero ver todo eso. Ese conjunto de anomalías subterráneas que crecen y florecen. Como mágicas estrellas en la Tierra. Para saber si es que tengo razón acerca del crecimiento de aquellas útiles formas intraterrenas. Al fin del camino las veo y también veo la luz. Estoy naciendo entre la pena y el dolor. Y mi crecimiento es como esas mágicas formas subterráneas. De corazón de cristal volveré a nacer como las hojas de primavera. La muerte es bella. Me gusta ese poema. No sé por qué me deja tanto. Lindo, ¿verdad? Ahora voy a prepararme a leer el sindicato de Pájaro Unido. Ya. Mucho cariño para todos los que están escuchando. Aquí viene. ¿Me veo bien? Sí. Al soberano de los pájaros. Los no, un gran monumento. Una secreta reunión con las plumas del soberanísimo Lodoc. Traguaba. Una agrupación de pájaros inconformes con la realidad. Derrocada al soberano Lodoc. Paros. Loros, tiuques, loicas, todos. Torcazas, chincoles y gorriones. Se forman en bandadas. Bandadas de tiuques, bandadas de tordos, bandadas de torcazas. Uno a uno se van desvinculando del soberano para crear un sindicato de pájaros. Para poder sacar del mando vitaliza al soberano. Lodoc, con su penacho, inclinado a los cielos, el soberano Lodoc se pasea indiferente a esta concentración de pájaros insatisfechos. Una gran turba de pájaros se vea contra Lodoc. Y el poder es tomado por el sindicato de pájaros unidos. Para estipular ese tirano denominado soberano, que es desterrado y el pueblo liberado, el cual da paz, un gran gozo, pone a la unión, es la triunfadora. Todos somos... Andrés, ¿verdad? Sí. Sí. Gracias. Gracias. Gracias a ti, Sol, por esta videollamada para los poemas que nos quedaron pendientes. Un besito muy grande y muchas, muchas gracias, Sol. ¿Qué va? ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Quedó pero espectacular, quedó justo. Quedó pero espectacular, ¿qué va? No necesitas. Muchas gracias, nena.